Esto es una mierda, esto es una mierda, me cago en esta porquería, ojalá se muera ese hijo de puta. Esto es algo magnífico y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡¿Pero esto qué es?! No eres un payaso, ¡¿esto es en serio?! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, voy a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaahhh! 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 No me hagas, no me hagas. No me hagas. No me hagas. No me hagas. ¡Aaahhh! 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 ¡Aaah! 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 ¿Aaah? ¡Aaah! No me creería si te lo dijera. ¡Aaah! ¡Nada puede mal ir Sal! FBI, enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa La verdad, las cosas como son La verdad, las cosas como son